La Comunidad de los Hermanos y Hermanas Dos motivaciones mueven hoy nuestra oración La encíclica del Papa Francisco Laudato Si, es decir, alabado seas Y la reflexión sobre la condición de los refugiados en el mundo La liturgia toma la oportunidad del relato de la tempestad en el lago La tempestad calmada, obviamente, por Jesús Para reflexionarnos sobre el poderío de Dios sobre todo lo creado Dominio manifestado con su autoridad sobre el mar En la primera lectura hemos visto que Dios dice Aquí pondré los límites para que no te sobrepases Para que tu soberbia de mar, de potencia No pueda destruir a la tierra como tal Y vemos a Jesús en el Evangelio que ordena a las olas y al viento Cállate, cállense Sale de aquí un mensaje importante, grande Dios es el creador Y la creación nos llama a reconocer en Dios El Padre que nos cuida Y que pone todo lo creado al servicio de una vida digna Para cada uno de nosotros Para cada persona en el mundo Al mismo tiempo, pero es el Dios Que nos pide a nosotros cuidar de la creación Porque es un bien para todos Y no puede ser utilizado en beneficio de uno u otro grupo O personas o pueblos en general O proyectos Porque el utilizo indiscriminado de la creación Puede dañar al futuro la vida de nuestros hermanos En este sentido agradecemos al Padre Al Papa Francisco Por darnos una reflexión y mensajes de aliento En nuestro compromiso de cuidar y defender la naturaleza Que es parte integral de nuestra vida De nuestro futuro, de nuestra felicidad Vayamos al Evangelio de hoy Jesús dice a sus discípulos Vayamos a la otra orilla No era simplemente el otro lado del lago Era el lugar de los paganos, de los infieles Era un lugar difícil Un lugar rechazado por los judíos Esto implicaba arriesgarse Salir de su propia seguridad Para ir al encuentro de algo inseguro El barco en medio de la tempestad Es imagen de cada persona De cada sociedad Y de la misma iglesia Llamados a enfrentar la travesía de la vida Como personas sufrimos muchas veces Incertidumbre, dolor, angustias, rechazos Vivimos preocupaciones por la familia, por el trabajo Por el futuro Nuestra sociedad Nuestra sociedad Parece andar en la tempestad de la corrupción creciente De la inseguridad ciudadana De las contraposiciones entre grupos De la insuficiente atención A las necesidades primarias de las personas Lastimosamente Pensemos también en la violencia En contra de las mujeres o de los niños Que son todavía noticias al orden del día Son travesías estas Tan graves, tan duras Que generan desánimo Desmoralización Y provocan realmente Una desconfianza hacia el futuro Pero también hay personas dentro de la iglesia Que tienen los mismos sentimientos Como si la iglesia hoy estuviese acabando Su misión Que ya no es tan importante Que al final Todo se está Obviamente derrumbando Motivo de eso Son a veces Las discusiones Hasta los escándalos De gente de iglesia Que afectan fuertemente La vida de nuestra comunidad Las incoherencias Las infidelidades nuestras Un mundo así parece ser Representado en este barco Que difícilmente avanza Obstaculizado por las olas De la tempestad En esta situación Un grito lacerante ¿Dónde estás Señor? Cuando pasa todo esto ¿No te importa Que nos hundamos? ¿Por qué duermes? Oh Dios Lo más extraño pero Es que Jesús está ahí En el mismo barco En la misma travesía Acompañando a los discípulos De aquel entonces Y acompañando a cada uno De nosotros Él no perecerá nunca Porque ha vencido A la muerte Y a las fuerzas del mal Y con Él no puede perecer Ninguna persona No puede tumbarse Ninguna sociedad Fundada sobre los valores Verdaderos Y menos la iglesia Perecerá Porque Él es la cabeza De la iglesia Y nosotros somos Su cuerpo Y Él nos conduce Y nos cuida La respuesta de Jesús Hombres de poca fe Es el llamado suyo Lo dirige A quienes están en el barco No a los que están Afuera Lo endereza a nosotros Los creyentes Los católicos De hoy Constantemente Temerosos Llenos de miedo Frente A las dificultades Al presente Difícil Y a los futuros Que vemos a veces Incierto Debemos admitir Que muchas veces Miramos más Las olas La tempestad Las dificultades Que están afuera Y no tanto A Jesús Que está en nosotros Preocupados De lo de afuera No animados Por la riqueza El don grande De un Dios Que está con nosotros Pero reconozcamos Con sinceridad Que a veces La tempestad Está en nosotros En nuestro corazón Tentaciones Desánimos Rebeldías Esto parece Que provoca El derrumbarse De toda la vida Los discípulos Dicen Señor No te importa Que nos hundamos Aquí es una petición Una pregaria Es importante Recuperar El diálogo El encuentro Con Jesús En la oración Es precioso Buscarlo Así Como sea Todas las veces Constantemente Parece que Él espera Este grito Esta toma De conciencia De nuestros límites Esta manifestación De confianza Aunque forzada Por las circunstancias Lo espera Para levantarse Y para darnos Nuevamente El don De la bonanza De la calma De la paz De la serenidad Que no significa Necesariamente El fin De las preocupaciones O de las dificultades Sino esta paz Y esperanza En las tormentas Hay el canto Precioso En este sentido El versículo siguiente Al texto del evangelio Que hemos leído Esta mañana Proclama Y dice Después De la tempestad Y pasaron Al otro lado Del lago Al lugar De los cesarenos Es decir Los apóstoles Siguieron remando Haciendo fatiga En medio del lago Continuaron Su viaje Hacia un lugar Inhóspito Pero el futuro Ya no les da miedo Porque este Jesús Está con ellos Y ha recobrado La motivación La esperanza Y la confianza En él También para nosotros Hoy Queridos hermanos No podemos Quedarnos solos En la oración Y descargar Toda la responsabilidad En Dios Porque decimos A él Le toca actuar El Señor No es el remedio A nuestra supuesta Impotencia O peor A la flojera O a la dejadez Dios Dios no reemplaza Nuestra ineptitud Remar Fatigar Significa recorrer El camino De la conversión Personal Comunitaria Espiritual Eclesial Todo eso Implica ponernos En el camino De Jesús Hacernos Sus discípulos Significa Asumir El reino Las características Los criterios Propios De este reino Suyo Que son El perdón La solidaridad La fraternidad La atención A los más pobres Y débiles Cuidar la naturaleza El uso De los bienes Para construir Entre todos Una vida Más digna El segundo motivo De la oración De hoy Les decía Al comienzo De la eucaristía Es Recelebrar El día Del refugiado A nivel mundial La pregunta es ¿Quién es un refugiado? Inicialmente En los estatutos Propios De la convención De ginebra Se nos dice Que el refugiado Es una persona Que debido A fundados Temores De ser Perseguida Por motivos De raza Religión Nacionalidad Pertenecia A un determinado Grupo social O opiniones Políticas Se encuentra Fuera Del país De su nacionalidad O de residencia Habitual Y no puede O a causa De dichos Temores No quiere acogerse A la protección De tal país Bolivia Bolivia en este momento Ofrece hospitalidad Y protege En su territorio A más de 700 Familias De refugiados A su vez Hay algo más De medio millón De bolivianos Que están En los países Cercanos Vecinos Como refugiados Como desterrados De nuestra patria Según el evangelio De hoy Estas personas Han tenido que vivir Esta invitación De Jesús Vayamos A la otra orilla Pero no lo han hecho De su Espontánea voluntad Sino obligados Por las circunstancias Por proteger su vida Y la de sus familias No olvidemos Que el mismo Jesús Y sus padres Fueron refugiados Tuvieron que salirse De Israel Y escaparse De Egipto Porque Perseguidos Por Herodes Creo que también Es importante Informar a la opinión Pública Que la iglesia Católica En Bolivia Es la encargada De acompañar A los refugiados Por parte De la agencia De la ACNUR Que es la agencia De las Naciones Unidas Porque lo hacemos Como iglesia Lo hacemos Porque fiel Al mandato De Jesús Queremos acoger Al forastero Queremos Cobijarlos Acompañarlos En su peregrinar En los trámites E intentar Devolverles Un lugar Donde cobijarse Donde vivir Un lugar Donde encontrar Un trabajo Digno Y donde Puedan realmente Desempeñarse Pero de parte Nuestra ¿Qué es importante Hacer? Primeramente Son importantes Actitudes Nuevas Actitudes Misericordiosas De Solidaridad Hacia Estos hermanos Que vienen De otros países Es necesario Sensibilizarnos Sobre la situación Que los obligó A dejar Su casa Y superar La tentación De ver en ellos Personas malas Si se han escapado Algo mal Habrán hecho Esto es un prejuicio Muchas veces De veras Tenemos que superar Esta actitud Y pensar Que son de llenos Hermanos Hermanos Nuestros Que sufren Porque alejados De su tierra De su familia De sus culturas Tradiciones Estos hermanos Nuestros Son parte Del número De los pobres Como el Papa Francisco dice Han de ser Acogidos Con actitud Materna Cerrando esta Reflexión Queridos hermanos Les pido No tengamos miedo De enfrentar Las dificultades De nuestra vida Las tempestades Confiando en este Dios Que está ahí En el barco En el caminar De nuestra vida Él nos acompaña No dudemos E ir al otro lado Es decir Al encuentro De nuestros hermanos Aunque sean diferentes Por condición social Cultural o menos Son nuestros hermanos De manera especial Recemos Y acompañemos A quienes Están viviendo Largas Y duras Travesías En su vida Por la condición De desterrados Y refugiados Al igual que Jesús Nos vemos CC por Antarctica Films Argentina